Hola, soy Mike Montalvo de Dolphunter y el día de hoy les traemos a Widona Spider, I Love Fashion. Pues bueno, esta muñeca la compramos, que haga complemento con Scarra de I Love Fashion. Ya sabemos, nos faltan muchas de I Love Fashion. Y pues nada, es Widona Spider, la segunda edición que sacaron de esta muñeca. Yo creo, nada más que le cambiaron el nombre de Weverella a Widona Spider. Y pues nada, vamos a abrirla. Acompáñenme. Bueno, pero antes que nada de pasar al review, vamos a revisar el aparador en el que viene Widona Spider, su caja. Que es en color negro, como todas las de Monster High. Una ilustración de ella, agarrando unos taconazos amarillos, que son los que trae ahí. Su nombre, Widona Spider. Y en la parte de atrás, pues no es como la Scarra, que viene con una leyenda, nada más dice Widona Spider, hija del arácnido. Viene una ilustración de ella, muy bonita, vestida, enseñando los tacones. Las cadenas, los aretes, y pues que con tantas manos, pues así acaparas más cuando vas de shopping. Obvio, imagínatela a ella en un Black Friday, ella acaparando toda la ropa. Y con un ganchito, con una araña. Eso es todo lo que viene de esta muñeca. No viene con historia, ni absolutamente nada. Y pues nada, vamos a sacarla de su aparador. Y pues nada, ya viene Widona Spider de la tienda, para que nos enseñe que se compró y que trae puesto en este review. Esta Widona Spider. Y antes de nada, si alguien tiene el dato por qué le cambiaron el nombre, no lo investigué, mi culpa. Déjenme en el comentario por qué le cambiaron el nombre de Wabela. Y pues bueno, esta Widona Spider viene con este bolso, un bolso mochila. Es de los que usamos en la prepa así de lado. Que combina con todos los outfits que ella compró. Ella es muy inteligente, no va a cambiar de bolso. Viene con este cinto, con el hoyito de Monster High en plateado. Y pues no se agancha de acá. No como el de Scar Scream, que si era un cinto de verdad. Y pues se lo puede quitar. Es lo bueno. Porque el de Scar Scream si daba mucho miedo quitárselo. Y pues viene con este vestido de estampado. Trae de estampado cómics así de latín. Trae de estampado los cómics de las otras muñecas. Que es Frankie y Paul, esta espectra. Que es Poltergeist y Claudine y Toredai. Está padre eso, que traiga eso. Y pues tiene seis brazos como podemos ver, como las arañas. Y trae pulseras en todos los brazos. Que padre, imagínense lo que es ser ella y andar de compras con tantos brazos. Y pues en la parte de abajo trae estas botas plateadas. Ella trae un look muy de cómic, pues como ella ha salido de un cómic. Y la ruedita le da vueltas. Es una telarañita y pues nada. Ahora vamos a hablar de su maquillaje. Ella es de piel color negra, es como una vida negra. Yo me imagino que es una vida negra. Tiene el cabello en color rojo. Viene con un chongo, nada más que no viene tan esponjado como en la caja. Pero pues ya sabemos que viene con el pelo diferente. Y viene con este crepe en el pelo. Me gusta su color rojo en el pelo. El crepe. No sé si trae algo aquí en la muñeca o sea mucho pelo. Pero sí está muy padre porque lo trae así. Pues ese peinado Padriuris de crepe. Trae pues los ojos de más como un araña. Nada más que tus ojos no vienen con maquillaje. Trae un bordecito. Vienen en color rojo. Sí vienen así texturizados. Sí vienen así como que traen un delineado. Pero está como que pues muy adentro. O sea, o es parte de que le pusieron ojos de otra muñeca. Pero sí trae así como que el piquito así para arriba. Pero le tienes que poner mucha atención de este lado. Y pues de los ojos. Pues para hacer como que juego con los ojos. Viene el maquillaje así como una drag queen. Así muy 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 para arriba. Así muy de cómic. Y vienen en color azul. Con delineado amarillo y delineado negro. Nada más que el delineado negro no se le nota mucho. Pues porque su piel es de color negra. Como una vida negra. Y sus ojos son de color rojo. Y sus labios son de color azul. Así como esta pulsera. Pero así como que turques son. Y los aretes son unas telarañas. Y pues en los labios vienen dibujados los colmillos. Pero aquí vamos a apreciar más a la telaraña. Porque lo muevo muy rápido. Y las orejas las trae puntiaguda. Y nada más trae un guante. En todas las manos nada más trae un guante de color amarillo. Porque ya sabemos que más es menos. Según estos diseñadores de modas. Y algo que olvidé mencionarles del vestido. Es que también trae cuello rojo. Que hace juego pues con todos estos colores. Todos combinan muy bien. Tiene una pulsera azul. Una spike is blanca. Y una spike is amarilla. Aquí una plateada. Así como que doble. Pero viene pegada. Una amarilla spike is. Y una celeste spike is. Que es esta nada más que en azul. Y pues todas las manos vienen con diferente pose. Esta es la que sale la telaraña así. Y esta mano viene así como que señalando. Esta mano viene así de que hay. Hay. Hay fierce. Esta viene también señalando con este dedo. También viene como que así. Esta mano viene como que va a agarrar algo. Y esta mano pues ya viene nada más abierta. Y pues nada. Vamos a cambiar a la muchacha. Y viene con este cinto. Antes de cambiarle. Que nos enseñe que se compró. Ahorita nos vamos a modelar. Widon. Viene con este corset o cinto así ancho. Que también se le puede quitar. Y lo puedes alternar con tus otros outfits. Que la muchacha compró en sus compras. Y pues nada. Vamos a ver lo que se compró. Ya estás listas. Y ya se cambió. Y nos va a enseñar lo que se compró. Widon Spider. Ahora. Antes de que empiece. En lo que diga que nos compró la muchacha. Los brazos todos se le mueven. Pero eso es más que obvio. Y pues nada. ¿Qué te compraste aquí? Aquí se compró la muchacha. Una blusa larga. O vestido. Yo le doy una cosa que es una blusa larga. Porque viene con estos pantalones. Amarillo. Con estos pantalones o leggings. Pero yo les doy más a que es unos pantalones. Con estampado de cómics. Y una tienda de cómics. Donde también vienen todos los cómics de las otras muñecas. Y viene con estos. Se compró la muchacha también. Estos tacones amarillos. Que son de telaraña. Muy su estilo. Viene con telaraña adelante. Y en la parte de atrás. También viene con telaraña. Y pues nada. Eso es todo lo que trae esta muñeca. Es una odisea que se cambie esta muchacha. Es muy tardada. Porque pues mira. Tiene tres brazos. Y que le quepan en esta blusa simétrica. Y pues de este lado. Pues no batallas tanto. Porque pues viene en la parte simétrica. De la blusa o vestido. Pues abierto. Pues nada. Vamos a que te cambies muchacha. Y nos enseñes el otro outfit. Se me voy. ¿Usted te cambiaste muchacha? Si ya se cambió. Le pidió prestar el pedestal a la Katia. Pues bueno. Vamos a hablar de su último outfit. Que ella compró. Vamos a darle a la vuelta primero. Yay. Se ve muy raro. Que esté guardando ese pedestal. Y pues nada. Este outfit. Viene con accesorios extra. Que es este collar turquesa. O azul. Y estas dos pulseras. Blanco con rojo. Cuadrada. Viene con estas botas. Blancas. Que son como las de Gullion. Nada más que en blanco. Con este pop art. De color rojo. La muchacha viene muy pop art. Como esas pinturas de Andy Warhol. Viene con este blusón. Muy retro. Muy ochentero. Que dice. Splat. Splat emplateado con amarillo. Y esta mini falda. Super mini falda. Que tremenda. Ella viene Gloria Trevi. Con este outfit. En la noche. Y esta bolsa. Que olvidé mencionarles. Que pues. Para quitársela. Se abre. La bolsa. Bueno. La bolsa se puede abrir. Porque en el primer outfit. Viene con la bolsa. Entonces para sacársela. Es más fácil. Y por eso se le. Se le quita la bolsa. Pero pues se le gancha. Vamos a agancharla. Esta bolsa. Y ya. Se abre. Y se cierra. Bueno. Ahorita la gancho bien. Y ya. Se abre. Y se cierra la bolsa. Para que se lo puedas quitar. Y se lo puedas poner. Con más facilidad. Vamos a ponerla aquí. Y pues nada. Esos son todos los outfits. Que la muchacha se compró. En estas. En estas ofertas. De diciembre y enero. Mira. Mira a ella. Y pues es todos los outfits. Con los que viene. Con el amarillo. El vestido estampado. Los zapatos. El cinto. El collar. Los accesorios. El pelazo. Y es con todo lo que viene. She loves fashion. Obviously. Ella ama la moda. Y pues nada. Yo soy May Montalvo. Eso fue por todo. El review del día de hoy. De We Don't Spider. Acuérdense. Acuérdense de dejarme sus comentarios. Que tenga un espeluznante día. Bye. Y...